Volvemos una semana más a M de Miguel... ...estamos con Miguel, ¿qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Hola Ñaki, bien y tú, me alegro verte... ...miguel, tenemos aquí dos primeros, ¿no? ...y dos segundos tenemos hoy... ...cuéntanos... ...se puede alternar también, ¿no? Sí, se podría alternar, ¿no? Pues mira, hoy os queremos dar a... ...a mostrar, a dar a conocer... ...pues mira, aquí tenemos para empezar una ensalada de espinaca... ...de hoja de espinaca fresca... ...es una espinaca baby... ...que lleva un tomatito seco italiano... Tomate seco... ...bacon... ...y el queso de cabra arrulo francés... ...un poquito hecho a la plancha, exactamente... ...regado con una vinagreta de mostaza verde... ...con un fondito de cebolla, muy rica... ...es una ensalada que llevo trabajando con ella muchísimos años... ...y es una ensalada que... ...muy bien, muy bien, esta ensalada tiene muchos adictos... ...exactamente, incluso como primer plato... ...como plato único también, ¿no? ...al llevar el bacon, el queso de cabra... ...pues ahora al mediodía no te apetece comer un primero o un segundo... ...con una ensaladita te queda perfectamente... ...o con este wok, por ejemplo, fantástico... ...el wok lleva pollo, se puede hacer con pollo, con gambas o mixto, ¿no? ...este lo hemos puesto con pollo... ...pollo exquisito, la pechuguita del pollo, lo más tierno... ...con verdurita estilo tailandés, ¿no? ...como es un plato tailandés, salteadita, hechas al dente... ...si te gustan más o menos los picantes... ...sí, se le puede, no lleva picante... ...este no lleva picante, pero lleva un poco de jengibre... ...que le da un tono así, picantito... ...y es muy rico, exactamente, ¿no? ...poner como quiera... ...y bueno, aquí a continuación algo de pasta... ...unos raviolis, que no sé si anteriormente os lo he presentado... ...unos raviolis de pasta fresca, ¿eh? ...son unos raviolis hechos al momento... ...rellenos de setas y trufas... ...y con una salsa tartufata, una salsa... ...la verdad que está buenísima... ...italiana hecha con, pues mismamente con setas y trufas... ...la reducción de módena, setitas de temporada ya... ...y la carne... ...y aquí tenemos un churrasco, un churrasco de huesado de pollo... ...hecho con especias morunas... ...hecho a la barbacoa, hemos puesto algo de carne... ...con unas patatas fritas artesanas... ...peladas, cortadas y fritas al momento, ¿no? Miguelita, tenemos también aquí unos vinos, ¿no? Sí, bueno, hemos puesto los vinos de la casa... ...aquí tienes un Viñalverdi, un rioja crianza... ...con una crianza muy especial... ¿Esto, por ejemplo, para la carne, por ejemplo? Hombre, para la carne ideal... ...y yo no tengo tampoco ningún protocolo, carne... ...tinto, pescado, blanco, ¿no? Se puede alternar perfectamente... ...pero siempre acompaña un poquito mejor... ...y ya la temporada ya fuera un poquito de verano... ...que empiece a refrescar, pues el tinto va apeteciendo mucho más... Tenemos un blanco, ¿no? Este es un blanco, un blanco de rueda... ...100% verdejo, un blanco, un rueda superior... ...excelentísimo, infraganti se llama, ¿eh? Que tiene, aparte, tiene una etiqueta muy bonita... ...que todo, bueno, todo influye... ...lo que importa es el contenido, ¿no? ...de el vino, ¿no? ...lo que tiene que estar mejor, ¿no? Pero, mira, lo que te decía la etiqueta... ...por ejemplo, para mechalada, un pescado... ...y para el guau, por ejemplo, también, ¿no? Tienes un... ...para las personas que le gusta más el rosadito... ...tenes un rosado aquí, color rosa palo... ...que se lleva ahora muy mucho... ...muy fácil de beber... ...a las chicas, a la señora le gusta mucho... ...a pescado marisco, por ejemplo, también muy bien... ...por supuesto, exactamente... ...y un cava, un buen cava, español... ...eh, un brusnatur, sin nada de licor de expedición... ...que agrada mucho para beber comiendo, ¿no? ...no solamente con el postre, como... ...o para brindar, como se suele estilar, ¿no? Miguel, pues esta noche, de viernes... ...podemos comer algo de esto, por ejemplo... ...acompañado de una música que vais a tener... ...pues sí, esta noche tendremos... ...una actuación en vivo... ...sí... ...siempre o viernes o sábado... ...pues ya hemos empezado a tener algún... ...alguna actuación en vivo... ...en nuestro salón dentro... ...y bueno, también amenizan un poquito en la terraza... ...eh, que es muy agradable, ¿no? ...tenemos un salón muy decorado, muy bonito... ...y con música en vivo... ...eso nos gusta a todos, ¿no? Podéis alternar una cosa y la otra, ¿no? ...en el mismo sitio... ...para después tomar una copita igualmente... ...a la gente que venga... ...recordamos los horarios, Miguel... ...para que la gente venga aquí a MD Miguel... ...sí, bueno, estamos abiertos desde las 9 de la mañana... ...como ya hicimos con el desayuno... ...y vamos alternando, pues después el aperitivo... ...como una tapita, con un aperitivo de lo que queráis... ...una racioncita media... ...también damos facilidades... ...y sin intereses, ¿eh? ...y la cocina ininterrumpidamente abierta... ...hasta las 12 de la noche... ...hasta las 12 de la noche... ...la actuación, pues a partir de las 9 de la noche... ...pues empieza, ¿no? ...los martes cerrados por descanso... ...los martes cerrados por descanso... ...nos cerramos un día, disculparnos, ¿eh? ...nada, hay que descansar también... ...para poder ofrecer el mejor servicio a la gente, ¿verdad? ...un poquito, exactamente... ...bueno, Miguel, pues nada... ...volvemos a vernos la semana que viene... ...de acuerdo... ...y miren qué cosas más deliciosas... ...aquí nos tenéis, muchas gracias... ...y miren...